Precio y Volumen Que han hecho que el precio acabe retrocediendo todo lo que había subido durante la sesión Vino a buscar esa zona de cierres que teníamos en este entorno de aquí Dilató la resistencia, vino a buscar esa zona y ahí el precio se giró En 30 minutos quizás se ve bastante más claro Ya comentamos la estructura de la acumulación La posterior subida Y bueno pues este volumen de cierre del día 6 ya comenzó a frenar un poco el movimiento Y ayer el volumen de cierre, perdón el volumen de inicio de oferta en la zona de los 2740 puntos Pues hizo que el precio finalmente acabara retrocediendo con bastante claridad Perdía ya la directriz alcista de todo el movimiento Comenzamos ya, ya se empieza a observar cierta debilidad alcista en el mercado Esta oferta que ha ido apareciendo ya comienza a dar su fruto por decirlo de alguna forma Y ahora mismo pues como se puede ver ya el precio Ha cambiado pues la dinámica y ahora mismo ya pues estaríamos claramente dentro de un posible rango lateral El rango lateral ahora mismo lo tenemos muy bien definido entre la zona del soporte número 1 Y la zona de 2670 aproximadamente Donde tenemos los máximos de la oferta del cierre Y volumen de oferta en el after de la sesión de hoy Por lo tanto ahora mismo estamos dentro de ese rango ¿Cómo abordar el rango? Pues como siempre comentamos Si aquí sigue apareciendo oferta de una manera notable Lo normal es que el precio baje a buscar la zona de demanda Por lo tanto si aparece la oferta y el precio se gira Se podría intentar valorar algún corto hasta la zona del soporte Si llega al soporte y entra un volumen de demanda bastante importante Pues la posibilidad de que pueda intentar rebotar al alza Pues estaría ahí y entonces intentaríamos intentar valorar algún largo Al final siempre dentro de los rangos pues como lo normal en principio Es esperar el precio en los extremos Ver cómo se comporta el volumen Y a partir de ahí intentar tomar alguna decisión operativa Y nada más, vídeo corto, no hay mucho más que añadir Como cada día os doy las gracias a todos por la visualización de los vídeos Por los likes y por los comentarios que nos vais dejando Y nada más, que paséis muy buena tarde Tengáis buena sesión de trading Y mucha fuerza y mucho ánimo Durante estos duros días que seguimos todavía viviendo Un abrazo y hasta mañana